con la noticia, que para mí va a ser la noticia del año, es la noticia del siglo, tenemos una santa argentina, la primera, Mamantula, y estamos comunicados con el padre Facundo Fernández Vils, de... bueno, él es el equipo de comunicación del Arzobispado, está en el Parque Chacabuco, habló con nosotros ya hace un tiempo y muy gentilmente nos entiende. Bienvenido, padre, ¿cómo le va? Adrián Filinich, lo saluda al aire en Ciudad Humana por Ecomedios. Buenas tardes, Adrián, un saludo para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo está? ¿Cómo está la repercusión en Argentina, de tener una santa argentina? Porque estaba cura brochero, yo no sé si es santo cura brochero, había como muchos que estaban ahí en el camino, pero esta es la primera, es santiagueña, contanos quién es Mamantula, y si se dice Mamantula o Mamántula. Mirá, Adrián, Argentina ya tiene cinco santos, pero eran todos varones. Ahí está. María Antonia, como se llamaba, María Antonia de San José, es un hombre religiosa, santiagueña, es la primer santa mujer. Ella nació en el año 1630, en un pequeño pueblito, que actualmente es de la provincia de Tucumán, y ella desde muy temprana edad tuvo contacto con los jesuitas, con la compañía de Jesús, y a los 15 años ella decide, de modo privado, no hacerse monja, porque a veces el hábito que la vemos en las fotos, en las estampas, nos puede confundir. Mamantula era una laica, en los 15 años decide hacer una consagración para colaborar con los padres de la compañía de Jesús, de los jesuitas, en la organización y la preparación de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es una experiencia que creó San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, un retiro espiritual que lo que invita a aquel que hace esos ejercicios es a hacer experiencia del amor de Dios en la propia vida. María Antonia lo había hecho de muy joven y ella decide consagrar a los 15 años su vida para ayudar a los padres jesuitas a organizar los ejercicios. Ella siente el llamado interior de que todos puedan hacer esa experiencia. Bueno, en el año 1767 los jesuitas son expulsados de toda América Latina y de algún modo María Antonia siente esa orfandad y siente cómo se iba a perder un gran tesoro espiritual que los jesuitas habían traído a nuestro país. Claro, ella se queda en Santiago del Estero y después de un tiempo comienza a organizar ejercicios espirituales. Empieza allí en su Santiago del Estero y después empieza a recorrer todo el norte argentino con un grupo de mujeres que se llamaban en ese tiempo las beatas, mujeres de consagración privada. Beatas es un paso antes de ser santo, ¿no? Le digo porque hay mucha gente que se está enganchando con el programa. Pero en este caso es distinto, porque te explico bien, Adrián. Eran los beaterios, eran mujeres que llevaban esta vida de consagración que nada tenían que ver con las beatas, como vos decís, del paso anterior a la santidad. Eso después, si querés, yo te lo cuento un poquitito mejor. Y entonces, con este grupo de mujeres, imagínense en esos años, siglo XVIII, mujeres solas organizando retiros espirituales para preservar este tesoro espiritual. Y después, es que se siente el llamado de venirse para Buenos Aires. Mamantula, con dos o tres mujeres consagradas también, vienen a pie caminando desde el norte argentino para establecerse en Buenos Aires. Por supuesto, cuentan las crónicas que cuando Mamantula llega a Buenos Aires, imagínense, después de haber caminado más de mil kilómetros, con su báculo en forma de cruz, con la tierra del camino, las tomaban como locas, como si fueran unas brujas, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuentan las crónicas que las empiezan a perseguir, a tirar las piedras, y María Antonia se refugia en la Iglesia de la Piedad, que todavía sigue allí en Bartolomé Mitre, y ahí es donde ella dice, yo quiero descansar aquí. Los restos hoy, de Mamantula, están allí en la Iglesia de la Piedad. Vos me preguntabas sobre el nombre de Mamantula. Bueno, Mamantula viene del Quechua, ¿no? Y las personas con las que María Antonia ayudaba, que tenían, bueno, su lengua original como el Quechua, la llaman mamá como una maternidad espiritual, ¿no? Realmente después de la partida de los jesuitas, María Antonia se convierte como una madre espiritual de tantos, ¿no? Y Antula es en Quechua, es su nombre Antonia, ¿no? Es su nombre Antonia. Bien, bien, bien. Y tiene como una... A ver, decinos si es verdad o no, pero uno va escuchando tantas cosas, como que está bueno pedirle ahora a Santa Mamantula, porque es como una fuerza, un vigor importante cuando empiezan a ser tantos, a ser santos, o no, o es lo mismo. Mirá, a ver, lo que hace la Iglesia cuando proclama la santidad de una persona es decirle al mundo entero que esta mujer, desde que murió, está en el cielo junto a Dios. Da certeza de su presencia en el cielo. No es que Mamantula en el cielo ahora di un paso más en un escalón. Lo que hace la Iglesia es que esta mujer que tuvo fama de santidad desde su primer momento, que ella falleció, bueno, está en el cielo, ¿no? Entonces, estos días en Roma hubo un grupo grande de santiagueños, gente que son descendientes, Mamantula, familiares, que en muchos testimonios lo podemos escuchar, en distintas notas, dicen que, bueno, ellos preservaron la memoria de Antula en la familia, ¿no? ¿Y qué hay esto de que hacen milagros los santos? ¿Cómo le puede pedir y que hacen milagros? Bueno, ellos están cerca de Dios, por supuesto, e interceden, ¿no? Ellos interceden delante de Dios por cada uno de nosotros. Y creo que para nuestro tiempo, Mamantula puede ser un gran modelo de santidad, ¿no? Ella que fue peregrina, que fue misionera, que se encargó de construir una casa de ejercicios espirituales que podemos encontrar todavía ahí en Avenida Independencia, Avenida 9 de Julio. No, no, increíble, increíble. Te interrumpo acá, Facundo, porque allá en el año 1986, yo, alumno, exalumno del Colegio Episcopal, con el padre Leopoldo Messer y otros muchos compañeros, voy por primera vez a mi primer retiro espiritual, a la Santa Casa, a la casa ahí de Salta Independencia, y mi vida cambia completamente porque vuelvo a mirar la realidad de otra forma. Me dijeron que había que parar la pelota y pensar en Dios. Imagínate, estoy hablando cuando tenía, no sé, 3, 12 años. Bueno, entonces podemos decir, Adrián, eso, digamos, de algún modo tu encuentro con el Señor Jesús, tuve un origen en Mamantula. Sí, sí, sí. Porque fue en esa casa y bajo la protección de María Antonia, ¿no? Hoy día se siguen dando retiros espirituales, ejercicios espirituales, en esa Santa Casa, se pueden hacer visitas guiadas. En ese lugar, mientras María Antonia vivía, se hacían ejercicios espirituales donde había desde la virreina hasta las familias aristocráticas, los más pobres, los mercaderes. María Antonia lograba que las criadas de las casas acomodadas de Buenos Aires hicieran ejercicios espirituales y que sus, vamos a decir, sus jefas, sus patronas, se encargaran de servir, de cocinar, de limpiar, para que sus criadas puedan hacer ejercicios espirituales. Una, no sé cómo decirlo, un anticipo del Concilio Vaticano II, ¿no? Ella cambiando todo, ¿no? Y al mismo tiempo, para nosotros, argentinos, tiene que ser como un faro la presencia de Mamantula para nosotros, donde sentir la invitación de sentarnos todos a la misma mesa. La semana pasada, Monseñor García Cuerba, en una misa en Roma, en la vigilia, en la previa de la canonización, decía, en un tiempo donde los argentinos nos cuesta sentarnos 5 o 10 minutos a dialogar, Mamantula metía en una misma casa durante 10 días a personas de distintos extractos sociales donde se encontraban, ¿no? Por eso pedí a Mamantula la gracia, ¿no? De poder sentarnos todos a una misma mesa, de poder encontrarnos y dialogar como argentinos. Y esto de ser misionera también rescatabas vos, ¿no? Me acuerdo allá ese tiempo adolescente con hoy obispo, ¿no? Alejandro Giorgi, ¿no? Como él nos decía, esto acá se abre a todos la iglesia, por eso estás vos, ¿no? Decíamos nosotros que éramos unos vagos atorrantes. Claro, y en ese momento era verdad. La iglesia se abre a todos, como a vos, y yo era X, y sigo siéndolo, pero bueno. Y claro, ahora veo ese mensaje, ¿no? Mirá, es para Adrián Filinich, es para Facundo, es para Alejandro y para todos, ¿no? Nadie se tiene que quedar afuera del mensaje. ¿Qué tengo que hacer para comunicarme, para pedirle a esta santa Mamantula? ¿Cómo hacemos? Es igual que... Mirá, yo creo que hay que hablar con Dios y hablar con Mamantula y pedirle la gracia que queramos. Si hay algunas vidas de Mamantula dando vueltas, gracias a Dios, en los medios de comunicación esta última semana ha habido un montón de espacio para ella, para su vida, para su obra. Bueno, creo que el primer paso es conocerla más. Hacerse amigo de Mamantula para poder ir conociendo su vida, sus obras, y poco a poco ganar en familiaridad para hablar con ella. Y por supuesto, si alguno está en la ciudad de Buenos Aires, es poder buscar en redes sociales la web de la Santa Casa de Ejercicios y acercarse a conocer las visitas guiadas mensuales que se hacen para poder ahí ver cuál fue la obra de Mamantula, ¿no? Madrián, no me quiero olvidar, porque si no me voy a olvidar, que la devoción en Argentina a San Cayetano también es un regalo de Mamantula. Para San Cayetano, el patrono del trabajo y del Iñers. Bueno, Mamantula era muy devota de San Cayetano, el patrono de la Providencia, y siempre donde se iba tenía su San Cayetano. Bueno, y el santuario de San Cayetano del Iñers, de algún modo, es una obra de Mamantula y de su legado. Después vendrá algún sacerdote que dirá que es el patrono del pan y del trabajo y le dará mayor difusión, pero si en Argentina somos devotos de San Cayetano, es gracias a la devoción que tenía María Antonia por San Cayetano. Guau, guau, qué historia, qué lindo, qué lindo, cómo se va entrelazando todo, ¿no? Y además veía, justo se metió en el medio de la visita de Milei al Papa, ¿no? Pero justo veía cuando entraba, a la derecha del despacho, tiene a la Virgencita de Luján. ¿Por qué soy yo solo el que la ve? No, todo el mundo ve a Milei, a la comitiva, pero fíjate cómo el Papa tiene a la Virgen de Luján, que es nuestra, ¿no? Y de todos, ¿no? Sí, el Papa muy devoto de María Antonia, ¿eh? Ah, mira. Estuvo como, pará, y ya que te tengo, ahora seguimos con la devoción de Francisco con Mamantula, ¿estuvo como un siglo para que la hagan santa? Bueno, en realidad la causa de María Antonia entra en 1905, se presenta con el primer milagro para ser beata, ¿no? Y ahí se comienza la causa, ¿no? En el 2016 es proclamada beata, la causa un poco estaba dormida, no avanzaba, bueno. Y el Cardenal Bergoglio siempre decía, cuando era arzobispo, decía, bueno, con Oscar a Mamantula, démosle difusión. Bueno, en el 2006, con ese milagro que se presenta en 1905, se la declara beata, ¿no? Que, como decimos nosotros, es un paso antes de ser santa. O sea, se había aprobado sus virtudes heroicas, que había llevado una vida santa. Y, bueno, al poquito tiempo del 2016, en la ciudad de Santa Fe, un hombre tiene una CV terminal. Ya era papa Francisco, 2016. Sí, ya era papa, y Monseñor Llobando, que fue el que estos últimos años custodió y acompañó todo el proceso de la causa de Mamantula, le dijo a la esposa de este hombre, que estaba en un estado terminal, que le rezara a Mamantula. Mirá. Y el hombre se sanó. Y así que ese es el milagro por el cual María Antonia fue declarada santa. Claro. Ayer estuvo en Roma, en la canonización, este hombre con su mujer, y se acercaron al papa Francisco a presentarle en el momento del ofertorio el pan y el vino. Así que, bueno, fue muy emocionante también eso. Qué lindo. Qué lindo tenerte, además, que nos cuentes todo esto como si fuera familiar nuestra. Yo me siento así, ¿no? Como que le puedo pedir cosas de la vida cotidianas, que tenemos una primera mujer santa argentina y que nos contaste todo sobre ella para conocerla y difundir, ¿no? Estas cosas que se ponen más cerca de las mujeres siempre, del lado de la Virgen, del lado de Mamantula, siempre la iglesia cerca de la mujer, bueno, la Virgencita de Lourdes, que fue el 11. Sí, celebramos ayer. Ayer, ayer. Claro, estoy con los días. Sí, la fiesta de la Virgencita de Lourdes. O sea que siempre vamos a tener a la mujer en primer plano, y bueno, con un papa Francisco que también viene haciendo cambios en la iglesia. O sea, che, la última acá entre nosotros, ¿vendrá? Y bueno, él dijo que tiene... No dije nada, ¿eh? No dije nada, ¿eh? Pero vos ya entendiste. El papa le dijo varias veces que tiene ganas de venir, que acá nosotros como pueblo de Dios, que perigüe en Argentina, tenemos muchísimas ganas que venga. Después, bueno, hay que ver si... Todo lo que implica un viaje, bueno, los que vieron ayer la celebración, vieron como nuestro querido papa Francisco está más grande, tiene 87 años, ya no puede caminar largos trayectos. Bueno, después se tendrán que dar un montón de cosas. Yo creo que el papa tiene el deseo, y nosotros también tenemos el deseo. Bueno, esperemos que se pueda dar. Qué grande. Che, cuántos curas escuchando el programa, el padre Mario, el padre Betonucci, cuántos curas saludando, escuchándote. O sea que... Qué bueno, una alegría. Una alegría, una alegría. Y todos, y para toda la gente también. Padre, bueno, muchísimas gracias. Gracias, no sé, nos quedaría una bendición para toda la radio. Tenemos estudio nuevo acá en la radio. Si después te voy a pasar el audio, para que... El video, mejor dicho, para que nos des la bendición de este estudio nuevo. Gerardo, ¿qué te parece? Y nos vamos con la bendición tuya. Le pedimos a Dios Todopoderoso que en esta tarde bendiga toda la obra de la radio, toda la acción que hacen, el acompañamiento a tantos que están solos, que están enfermos y los escuchen. Los proteja siempre el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, genio. Un saludo, Adrián, para vos y para toda la audiencia. Gracias. Y nos fuimos con la bendición del Padre Facundo Fernández Wills de este nuevo estudio de la radio y conociendo una historia realmente apasionante.